El alineamiento de nuestro alcalde, la Secretaría de Medio Ambiente, la cabeza del ingeniero Ariel Lino, organizó una minga de limpieza en el Parque Huapilo, en coordinación con otras reparticiones municipales y equipos de voluntarios. ¿Cuál es el objetivo de esta? Nosotros queremos, en primer lugar, hacer la limpieza de todos aquellos residuos que vemos que están dispuestos de manera inadecuada en el lugar y más adelante ya el alcalde tiene un programa para este Parque Huapilo. Nos encontramos en la Laguna Huapilo, aquí en la zona este de Santa Cruz de la Sierra. Se está realizando una minga de limpieza de las diferentes reparticiones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Como pueden ver a mi espalda, se encuentran más de 200 trabajadores realizando la recolección de residuos, basura, que se encuentra dentro de esta laguna, aprovechando que está con poca agua. Se ha podido encontrar bastante neumáticos, bolsas de plástico, botellas. Es un sinfín de neumáticos que se está recolectando para luego llevarlo a Emacruz, lo llevar a un lugar para poder reciclarlo. Sobre todo se han encontrado llantas y plástico. ¿Se va a reciclar, se va a llevar a un lugar especial? Esto lo está disponiendo el operador de acero urbano. En coordinación con ellos también estamos trabajando, nos están apoyando con su personal y con el equipo para poder realizar la disposición final adecuada. ¿Estamos viendo que son más de 200 personas? ¿Están en todo el día? Vamos a estar hasta el mediodía haciendo esta actividad en coordinación con las reparticiones y después vamos a seguir el programa que nos diga el alcalde. ¿Qué mensaje se le da a los vecinos de esta laguna Bapí? Vemos visto que hay bastante basura también, algunos utensilios que utiliza en mi casa. Es así, nosotros le recomendamos al vecino cumplir con lo que establece la normativa ambiental, disponer la basura donde los lugares autorizados para poder tener un medio ambiente saludable.